Ahora en C5N observamos el primer incidente vial de la mañana. Esta camioneta EcoSport en la avenida Riestra y Mom, es el barrio porteño de Nueva Pompeya, se estrelló directamente contra el frente de una vivienda. Esta camioneta que iba siendo conducida por un masculino y una mujer que lo acompañaba, también ambos con politraumatismo tuvieron que ser trasladados al hospital Pena, el masculino de 22 años, femenino de 38 años, las dos víctimas, los dos heridos por este incidente vial, los airbags que los vemos activados en el video y aparentemente el trabajo de los bomberos fue bastante difícil, porque habían quedado las puertas delanteras completamente trabadas. Entonces tuvieron que sacar a estas personas ya por las puertas traseras con una extracción bastante complicada y la estabilización luego de las heridas que han recibido. Observamos también en los airbags los rastros hemáticos que han quedado luego del golpe, directamente se estrelló contra el frente de esta vivienda. Todavía se desconocen las causas del por qué llegó hasta ahí, por qué se subió a la vereda y chocó contra la casa. Sí, atención, entonces, Avenida Riestra y Mome, ahí es donde tenemos el primer incidente vial de la mañana en la ciudad de Buenos Aires, una camioneta que se estrelló contra el frente de una vivienda.